Responsabilizo a miembros de la policía si a mí o a mi familia me llega a pasar algo dentro o fuera de mi hogar. El día miércoles 6 de enero del 2021, como a eso de las 7 o 8 de la tarde, no recuerdo exactamente la hora, nos detuvieron miembros de la policía. Quienes apuntándonos con sus fusiles nos hicieron que nos bajáramos del carro con la persona que andábamos. Subieron a mi primo, le esposaron y lo subieron a la patrulla sin dar la explicación alguna. Después a nosotros nos hicieron revisión, nos dejaron ir porque no andábamos nada ilegal, nada porque nos pudieran detener. Fue cuando un policía dio la orden de que nos detuvieran sin motivo alguno. Nosotros al negarnos de ser detenidas, ya que no teníamos ningún delito, comenzaron a golpearnos y a gasearnos. Después nos subieron a la policía, donde también nos siguieron gaseando ya arriba de la patrulla. Cuando nos llevaron a la posta policial, nos quitaron todas nuestras pertenencias y no nos dejaron realizar ninguna llamada a nadie. Bueno, cuando ya nos tuvieron en la celda, un policía que andaba de civil ese día, nos estuvo amenazando e insultando desde que llegamos. Incluso sacó una navaja, con cuales con señas de amenaza, nos estuvo intimidando toda esta noche y solo tratándonos con palabras obeses. También hubo otro policía que también de civil se intentó meter a nuestra celda porque nos quería violar. Hacemos un llamado al comandante de la U, número 10, de la Esperanza Intubucán, que dé de baja a los policías de turno del 6 de enero del 2020, por robo y por lesiones. ¿Qué le pasó a usted? A la patrulla, sin pedirle documentos ni papeles, nada. No explicaron por qué, lo montaron a la patrulla. A nosotros nos tocaba una revisión, nos querían revisar los policías varones, nosotros no nos dejamos, pedimos que nos revisaran las mujeres. Llegaron ellas, nos revisaron, nosotros andamos nuestros documentos para presentar, nos revisaron, nos dejaron ir. En eso, unos segundos después, dice un policía que no nos podemos ir, que vamos detenidas. No nos explican por qué vamos detenidas, entonces nosotros preguntamos por qué. Ellos no dieron explicación. En ese momento, me golpearon la cara, andaron las riñones en mi cara y me tiraron al suelo. Cuando me tiraron al suelo, una policía, una mujer, se subió encima de mí. Y un policía que andaba a gas, me empezó a gasear la cara y dándome patado en mi lado derecho. En el otro lado, llegó un tercer policía golpeándome. En ese momento, en mi chamarra andaba un dinero. Me habían pagado 10.500, pero ya había gastado como 200 lempiras, eran como 10.300. Me sacaron el dinero, cuando yo siento, ya no andaba, siento la mano de la policía que me llevaba el dinero. En eso me levantaron, me pusieron las esposas y me tiraron a la patrulla, pero ahí iba toda gaseada y golpeada. Cuando llegamos a la posta, le dijimos que nos hicieran alguna prueba de alcohol o algo para que después nos justificaran por qué nos arrestaban. No quisieron, no nos dieron permiso ni a una llamada. Luego nos metieron a la posta. Cuando ya estábamos detenidos, un policía bajito, trigueño, que andaba de civil con una camisa azul y una calzoneta, no me acuerdo el color. Él empezó a amenazarlos con navajas y queriéndonos tirar. Andaba un sobrecito blanco que nos quería echar adentro de la celda porque quería ingresar a violarnos, porque nos dijo en varias ocasiones eso. Y el que estaba de turno esa noche dejó que él entraba, están los molestando y todo. En eso llegó otro policía ya en la madrugada, andaba una camisa roja, era colocho blanco, también están los molestando. Y no nos dieron derecho a entrar comida el siguiente día ni que nadie lo fuera a ver porque andábamos bien golpeados. Este...